Buenos días, ¿cómo están todas? Espero que estén bien. Yo aquí con ustedes compartiendo una más de mis recetas, uno más de mis videos. Hoy voy a hacer unos ricos frijolitos amarillos, miren, con costillas de puerco en chile rojo. En mi canal de YouTube ya los tengo, estos mismos frijolitos, pero en salsa verde, o sea, los frijolitos con carne de puerco en salsa verde. Esta vez son con costillas de puerco, pero con chile rojo, o sea, chile guajillo, miren. Ahorita vamos a limpiar el chile, le vamos a sacar la avenita, la semilla, para ponerlo a hervir un poco y se hidrate el chile para molerlo. Le voy a agregar un poquito de este chilito. Es chilito de árbol, pero del que no pica, entonces le voy a agregar un poquito. A mí me encanta, es muy rico este chilito. Entonces, lo que vamos a necesitar principalmente, pues la carne, miren, aquí tengo la costilla. La vamos a poner a cocer con su pedazo de cebolla, sus hojitas de laurel y su salecita. Como pueden ver, mis frijoles son amarillos y los tengo remojando. Yo me gusta ponerlos a mojar, a remojar antes de ponerlos a cocer. No es necesariamente usar frijol amarillo. Usted puede usar frijol blanco, alubias que le llaman, frijol rojo, del frijol que sea de su preferencia. Entonces, yo me gusta mucho el amarillo para hacerlos así. Entonces, este frijolito voy a usar. Aquí tengo una olla con... Ahí ya están todos los frijolitos. Le vamos a agregar una mitad de cebolla, miren. Un poquito de aceite. Y su salecita. Su sal va al gusto, miren. Su salecita para que los frijolitos vayan agarrando saborcito. Los tapamos y dejamos ahí que se cocinen bien nuestros frijolitos. Ahora vamos con las costillas también. Aquí tengo una ollita con agua también hirviendo. Vamos a agregarle ahí las costillas. Ahí están las costillitas. Vamos a agregarle su cebollita y sus hojitas de laurel. Y un poquito de sal también. Vamos a agregarle su salecita. Listo. Ahí ya tiene su cebolla, sus hojitas de laurel y su sal. Vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine aquí la carnita. Y por último también aquí vamos a poner hidratar nuestro chilito. Miren, ahí está. Ya le saqué la semilla. Vamos a ponerlo a hirvir un poco para que se pueda moler bien. El chile ya se hidrató. Vamos a dejar que se enfríe un poco para poderlo moler. Como pueden ver, aquí ya tengo el chilito y ya se enfrió. Vamos a ponerlo a moler. Vamos a agregarle el chilito aquí en el vaso de la licuadora. Y lo que le voy a agregar, miren, aquí tengo un pedacito de cebolla, tres dientitos de ajo, están pequeñitos, por eso le agrego tres, dos pimientas, dos clavitos y una pizca de comino. Bueno, esto es lo que le vamos a agregar al chile para molerlo. Le vamos a agregar un poquito de sal. Bueno, la sal va al gusto. Le vamos a agregar un poquito del mismo jugo donde se cocinó el chile, donde se hirvió. Y listo, vamos a llevar a moler. Aquí ya tengo el chile molido, lo vamos a reservar y vamos a ir al paso siguiente. El paso siguiente es, las costillitas ya están bien cociditas, ya le retiré el caldo. Aquí tengo una cacerola, le voy a agregar un poquito de aceite para poner a freír nuestras costillas. Vamos a dejar que se doren bien nuestras costillas de ambos lados. Una vez bien doraditas, le vamos a agregar el chile que se sazone aquí, junto con las costillas. Los frijolitos también ya están, miren, más adelante se los vamos a agregar también. Como pueden ver, nuestras costillas están bien doraditas de ambos lados. Vamos a agregarle el chile aquí. Aquí ya colé el chilito bien, miren, ahora vamos a mezclar bien. Vamos a dejar que se sazone el chilito aquí con las costillitas. Una vez sazonado el chile con las costillitas, le vamos a agregar los frijolitos. Como pueden ver, el chilito con nuestras costillitas ya está hirviendo. Ahora sí, le vamos a agregar los frijolitos ahí. Miren, yo le agrego solamente las puras bolitas, o sea, el puro frijolito sin el caldo. Y ya le agregué los frijolitos. Vamos a mover y vamos a dejar que se sazonen ahora sí también los frijolitos ahí con el chilito y las costillitas. Y vamos a agregarle sus hojitas de epazote. Yo no tenía epazote fresco, se lo estoy agregando un poco sequito. Lo tenía yo en el refrigerador, pero pues está bueno este epazote también. Si tiene fresco, mucho que mejor. Vamos a mover, vamos a dejar aquí que hierva solamente 10 minutos y le apagamos. Mi gente, han pasado 10 minutos. Esto está bien sazonadito. Ya lo probé de sal. Esto quedó bien rico. Vamos a servirlo. Miren mi gente linda y así quedó nuestros ricos frijolitos con costillas de puerco en chile rojo. Recuerden, en mi canal también tengo esta receta en chile verde. Esta vez es en chile rojo. Está bien rico esto. Algo sencillo, pero bien rico. Espero y les guste. Muchas gracias. Eso era todo por hoy. Espero que tengan un lindo día. Muchas gracias.